Con total éxito se vivió en la Universidad del Magdalena el tercer coloquio internacional en educación, interculturalidad y territorio, un espacio que propició discusiones académicas, conocimientos y reflexiones sobre los retos y las oportunidades que tiene la educación en contextos diversos. Felicito a la Universidad del Magdalena por propiciar este escenario de diálogos de saberes que aportan a la reflexión crítica, creativa, propositiva y autónoma desde la interdisciplinariedad y la transdisciplinariedad de la educación. Desde el Ministerio de Educación Nacional queremos exaltar este tipo de escenarios de intercambio y reciprocidad mediante diálogos interculturales. Este tipo de escenarios permiten reconocer la dignidad de cada persona. Desde la virtualidad, la viceministra de Educación Superior hizo parte de la apertura del evento que durante dos días reunió a más de 300 estudiantes, docentes e investigadores de 58 instituciones de 10 países. Interculturalidad y territorio nos pone y nos aterriza en el compromiso que tenemos de ir más allá de la obsesión de los papers y de la cienciometría, de pretender acumular artículos y citas de manera casi que exponencial y permanente. Mientras tanto, nuestras instituciones educativas están ávidas de respuestas para mejorar su desempeño y nosotros debemos cambiar, necesitamos cambiar porque la sociedad necesita evolucionar y cambiar positivamente. Superamos el aforo, tanto en ponencias como en participantes, más las 11 mesas de trabajo en el marco de los cinco campos, más las relaciones sociales que se han generado en este magno evento, pero también las actividades lúdicas, culturales. Se ha generado una sinergia de apoyo y, por supuesto, en cabeza del señor rector, quien nos ha dado un gran espaldarazo para continuar el desarrollo de estos espacios. La tercera edición de este evento internacional, que fue organizado por la Facultad de Ciencias de la Educación a través del Doctorado en Educación, Interculturalidad y Territorio, se constituyó en un escenario de diálogo intercultural, cumpliendo con el compromiso de Unimagdalena de estimular la democratización y el acceso al conocimiento. Universidad del Magdalena. Aún más incluyente e innovadora.